La verdad que si se perdió tiempo bastante, tal vez no tan exagerado, si girató el partido Manon Licona, creo que Diego Vázquez ha trabajado muy bien en esa parte. Botagua sale vivo, Copán de Tocóa, en un partido que estuvo muy cerca de perderlo. Si, estuvo muy cerca de perderlo, este es un remate de Elkin González que rebota, después ese cabezazo y no solamente la Real Sociedad desperdició la condición de local, sino que pierde a Ronnie Martínez, ahí está la lesión de Ronnie Martínez, ingresó Henry Martínez después. Apenas empezó el partido, se lesiona y eso condicionó mucho el juego. Y parece que no se va a recuperar. Está muy difícil. Eso fue terrible, aquí ahí está un cabezazo justamente de Henry Martínez, el reemplazante. Un disparo de Elkin González, buscó también con pelota detenida, sin muy buena oportunidad. Extraña, extraña manera de... Parece que se le dio en medio de las piernas. Es que no puso las manos Licona, fue realmente muy raro. Un cabezazo de Rubilio, se pierde y la Real Sociedad hacía todo. Botagua muy pobre en ataque, muy poco. Muy anémico lo de Botagua en ataque, se dedicó más a defender. Esto fue un cañonazo. Esa es la mejor tapada de Manu Licona, el disparo de Mel Gález. Mirán, atajada aquí Henry Martínez se anticipa a Junior y rechazaba. Otra más para Rubilio. La pelota que se pierde, nuevamente Rubilio con el remate. Esta fue buena de Rubilio Castillo. Vamos al segundo tiempo, hubo algunos... Atrasos, ¿no? Con las bancas, atrasos, peleas ahí con la banca de Botagua. Una de Pablo Arzú y aquí, disparo que llegaba a las manos de Marlon Licona, que se agigantaba. Enric Martínez que va a tener que reemplazar a Ronnie Martínez. Así que tendrá una gran responsabilidad para el próximo sábado. Disparo desde atrás, la pelota le llega a Licona. Gran partido de Licona y así finalizaba el partido. Escuchamos reacciones. ¡Oh!